Con razón Belinda le puso el ojo a Cristian Nodal, ya que el cantante tiene excéntricos y costosos lujos. Nomás mírenle el nuevo juguetito, mis amigos. Lujosa vida que lleva Cristian Nodal desde un jet privado, un Ferrari y una dentadura de oro, micrófono de oro, un propio estudio en su casa de Guadalajara. Y de todo, aquí les daremos los detalles de cada lujo. Hola, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Clave Bigman y este es el muro de la fama. Cristian Nodal, con tan solo 21 años, goza de muchos juguetitos bastante cariñosos, de varios lujos, entre ellos el jet privado, un Ferrari. Vámonos con el Ferrari primero. Aquí está la foto. Salió actualmente en Instagram el posando frente a un Ferrari, que es un Ferrari 488 pista. Está cotizado aproximadamente en unos 350 mil millones de dólares. Perdón, en este caso de dólares, que serían más de 7 millones de pesos mexicanos. Y pues bueno, que podría costar hasta 600 mil dólares. Ese no fue el único lujo de Nodal. Después, veamos cómo está vestido. Tiene una playera negra de la marca Moshimo, que cotiza entre los 6 mil y 4 mil pesos mexicanos. O sea, está bien vestido, está bien vestido. Pero bueno, de su jet privado, ¿cómo supimos? Pues porque él mismo tuiteó que recientemente, pues tuvo como... Iba a tener como un pequeño accidente en su jet. Su tuit fue exactamente este. Después de que esta noche casi se cayera mi jet, como que le agarré más amor y valor a la vida. Entonces, pues sí dijo que por cuestiones de mal clima, tuvo algunos problemillas para aterrizar y que se asustó mucho y que su mamá había llorado y todo, ¿no? Bueno, luego sale una foto de su dentadura, que la están haciendo en una joyería de oro. Está padrísima, amigos. Miren, aquí está la foto. Salen, pues los dientes de Christian Nodal y sale la C, una cruz, una cabeza de vaca, una herradura, una bota y una N. Y abajo dice Nodal. La verdad es que está padrísimo, amigos. A mí me parece súper curioso, súper padre. Ya otros, en este caso comúnmente los raperos en Estados Unidos lo hacen. Y pues aquí lo hizo Justin Bieber, lo hizo Madonna y varias personas allá en Estados Unidos lo han hecho. Entonces, pues bueno, son placas de oro y platino. Esto lo sube una famosa joyería precisamente en Guadalajara, ¿no? Y aquí está otra foto. Ahí se ve perfectamente el Nodal y apenas estaban haciendo como los dientes. A mí me pareció fabuloso. Es como un gusto que solo si tienes un buen de lana te puedes dar, ¿no? También había salido el rumor de que Christian le había comprado una casa a Belinda. Por lo cual Belinda fue muy criticada de por qué estaba abusando así de Christian. Pero, pues es algo que nunca se confirmó. Marta Figueroa lo soltó como chisme de me dijeron. Pero no se ha confirmado. Pero después le cambiaron un poquito la historia y dijeron, no, pues que en realidad no es que se la haya comprado. Pero sí tiene su propia casa, la cual ya le ofreció a Belinda como de, pues vámonos a vivir ahí, ¿no? Ahí está tu casa, tu casa es mi casa. Como decimos los mexicanos. Entonces, adelante, ¿no? Porque Belinda vive todavía con sus papás. Entonces, pues esa es la cuestión. Y no es que viva con sus papás porque no tenga dinero. Simplemente ella siempre lo ha dicho que es muy tradicional. Es niña de casa y no se va a ir de ahí hasta que la desposen, podría llamarse así, ¿no? Hasta que alguien vaya, pida su mano. Y, pues, si se va de ahí es porque se va con su esposo. Está hecha como a la antigüita. Lo cual es completamente respetable. Pero bueno, estos son los lujos de Cristian Odal. Razón por la cual dicen, wow, Belinda, con razón está con este cuate. Más se me hace comentar un poquito machista, ¿no creen? No necesariamente una mujer tiene que estar con alguien por su dinero. Pero bueno, Cristian está disfrutando muy bien de la vida, de su éxito y de todo su dinero. ¿Qué opinas de esta noticia? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. Gracias.